Me cuesta creer, quien ha visto algo igual Alcanza la perfección, me deja sin respiración Como palpita ya mi corazón Emergencia, quien me va a ayudar Y ya pierdo el sentido de la realidad Perdido su sensualidad Ya tengo claro lo que debo hacer La verdad es que no me puedo contener Esta noche no voy a esperar Voy a arriesgarlo todo por soñar Nadie me puede culpar Me va a quemar No hay nadie igual Me va a quemar Y ya no le puedo evitar Me va a quemar Me cuesta creer Ella viene hacia mí Mirarla es como mirar el sol Su aroma es como una suave flor Ya tengo claro lo que debo hacer La verdad es que no me puedo contener Esta noche no voy a esperar Esta noche no voy a esperar Voy a arriesgarlo todo por soñar Nadie me puede culpar Nadie me puede culpar Y ya no me puede culpar Y me va a quemar Y me va a quemar Y me va, me va a quemar No hay nadie igual Me va a quemar Y ya no lo podré evitar Me va a quemar Me va a quemar No hay nadie igual Me va a quemar Y ya no lo podré evitar Y ya no lo podré evitar Y ya no lo podré evitar Me va a quemar Me va a quemar